Saludos y bienvenidos a la guía del usuario para la plataforma del Seminario de Innovación Educativa. Ingresa a la siguiente dirección para ir a la plataforma. En la portada de la página podrás revisar los detalles e información general del seminario, así como el programa y vías de contacto. En esta sección coloca tus datos de acceso para ingresar a la plataforma. Una vez dentro, verás la sección donde se encuentra el seminario. Da clic sobre el enlace para ingresar a la portada. Esta es la interfaz de la plataforma. Podrás ver los siguientes elementos. En la parte superior derecha verás el ícono de tu usuario. En esta sección podrás editar tu perfil y algunos ajustes de configuración de la plataforma. En la parte superior central verás una serie de opciones que te llevarán a otras secciones de la plataforma. En la opción Este curso podrás ver las opciones de calificaciones, foros, recursos y tareas. En la columna derecha están los bloques de navegación y administración del curso para visualizar sus opciones. En la parte central de la página se muestra el contenido que está dividido en cada una de las secciones del seminario. Dentro de los contenidos verás el objetivo de la sesión, introducción e información complementaria. Esta se irá actualizando en las pestañas conforme avance el seminario. Aquí encontrarás un foro de consultas y avisos. Da clic sobre su enlace para ingresar. Dentro encontrarás las instrucciones y el tema del foro, donde podrás agregar temas de discusión y responder a otros generados por tus asesores y compañeros. Para validar tu asistencia, necesitas recopilar la clave de tres pares de dígitos que se muestran a lo largo del video en forma aleatoria. Esa contraseña la debes colocar en la actividad en plataforma donde se te pregunta ¿Cuál es la contraseña de esta sesión? Se te pedirá que ingreses a la comunidad Google+, del seminario. Para ello, necesitas tener una cuenta Google o Gmail. Al dar clic sobre el enlace, se abrirá una pestaña con la ubicación de la comunidad Google+, del seminario. Da clic en el botón Unirse para participar en las actividades. Una vez dentro de la comunidad, contesta las preguntas que se te solicitan para esta actividad y compártela en el muro. Para comentar la participación de alguno de tus compañeros, da clic sobre el ícono de mensaje y escribe lo que necesites. Cuando termines de trabajar en la plataforma, no olvides cerrar sesión en tu ícono de usuario para proteger tu cuenta y tus datos, sobre todo si usas algún equipo compartido. También la integración regional, sobre todo si usas algún día si intenta contar. No olvides cerrar su